La abuelita de 103 años de Thalía, pues sí, se encuentra hospitalizada. Qué lástima, ¿no? Fíjese que fue Laura Zapata quien informó a través de sus redes sociales que se encuentra internada debido a una baja de sodio. Y aunque asegura que no es una situación de vida o muerte debido a su avanzada edad, siempre, pues por supuesto, es un riesgo. Y es que los dolores que padece son muy, pero muy fuertes. Así es, escuchen, la actriz culpó al asilo del terror por esta repercusión en su salud, ya que como dice Laura, su abuela, debería de, tú sabes, estar como disfrutando de su longevidad y no de estar caramba postrada en una cama pasando por esto. Nuestros deseos de verdad con todo nuestro corazón por la pronta recuperación de doña Eva Mánchez. Y de 103 años. Acuérdense, hay que hacer una aclaración, ese nombre del asilo del terror es algo que puso... Claro. ...sobre un nombre puesto por... La abraza para la zapata, no lo estamos diciendo nosotros. Por cómo la trataron y todo eso. La fue a rescatar, ¿no? Tremendo problema ese que fue. Bueno, deseamos lo mejor para ella, pronta recuperación. Y bueno, aquí en Despierta América vamos a estar al tanto de toda la situación y por supuesto se lo vamos a contar.